Música 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 A que se debe entonces el mal sabor del agua? A que se debe? Aunque la gente se esta quejando ingeniero Bueno, como les digo, actualmente todas las pruebas bacteriológicas las hemos realizado, no hemos determinado la causa del sabor, pero como mencionó el director, es algo bastante puntual porque en un lugar se quejan y seis casas después tienen un buen sabor, o sea, es algo de repente... ¿No puede ser debido a las filtraciones que han habido por los trabajos de infraestructura en la calle? Una de las causas probables que se puede tener es las roturas que han habido, pero no se ha determinado ¿Eso no es peligroso para la salud de las personas? Nosotros las pruebas las hacemos diariamente, diariamente nosotros tenemos unas metas que cumplir de acuerdo a la CEP y al Ministerio de Salud que nos pide eso, los 365 días del año ¡Suscríbete al canal!